Gracias Tú vives en Cuba Déjame decirte Que estamos con todos ustedes Ok Dale cuidado Que te me cae, no No te me caigas Alex, mientras tanto Yo ni tengo una palabra ni ahí Bueno, patria y vida Y que Cuba Viva Cuba Libre Como ustedes saben No hay problema, no hay problema, señores Como ustedes saben La Brigada 2506 Fue a Cuba en 1961 Para liberar la patria No pudimos hacer eso Porque nos traicionaron El pueblo cubano Se ha tirado a la calle Y queremos defenderlos Tenemos que pedirle al gobierno norteamericano de que ayude A nuestros hermanos que están sufriendo Y están muriendo en la calle de Cuba Y que no nos traicione Como hicieron en 1961 Viva Cuba Libre Patria y Vida Y yo creo que nuestros héroes De la Brigada 2506 Que se merecen un gran aplauso En estos momentos A todos nuestros héroes No podemos olvidar A esos cubanos que se alzaron Contra la dictadura Y dieron sus vidas Y dieron sus vidas En frente al paredón No podemos olvidar Los miles y miles Y miles de presos Y presas políticas Que sufrieron tortura No se puede olvidar Prohibido olvidar Prohibido olvidar No podemos olvidar Y es más Manolo Creo que deberíamos En estos momentos Antes de que Randy Malcom y Alexander Nos canten El himno De este movimiento Patria y Vida Tomar un momento De silencio Para recordar Los fusilados Para recordar Los ahogados Para recordar Nuestros familiares Y amistades Que han fallecido Sin ver A Cuba Libre Un momento de silencio Por favor Un minuto de silencio Patria Viva Patria Viva Miami Con nosotros Randy Malcom Sander Gente del Zona Gente del Zona Gente del Zona Si te siento orgulloso Ese cubano Levanten la mano Y eres tu mi canto De sirena Porque con tu voz Se dan mis penas Y este sentimiento Y esta emo Levanten la mano Levanten la mano Venga Levanten la mano Las cazuelas Ya no quieren jamás Y celebramos Y la gente anda de prisa Cambiando a Che Guevara Y a partir por la divisa Todo ha cambiado Ya no es lo mismo Tengo el crío Hay un aviso Policina Un paraíso Un paraíso Arriba Cuba Arriba Cuba La historia La historia Se incluir lo que soñaba Lo que destruyeron Lo que destruyeron Con su mar Que los cielos Y todos los años Porque él pensaba diferente Y el enemigo de Cuba Y el enemigo de Cuba Y el enemigo de Cuba Y toda mi gente Se acabó Se acabó Se venció No tiempo Se enriquece Se acabó Ya se acabó Ya se acabó La vida Y el canto Ya está corriendo Se acabó Y no te llevas miedo Se acabó Ya se acabó Que eso se sintió Haciendo daño Vamos a ser una unidad Gente moviendo San Isidro Viva 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 Unión maligna Soy con que estáis La que tiene en mis pedo No te llevas tan solendo Ya no te llevas nada Ya se van bajando Cono Se cansó Estar aguantando Y ya van nuevamente Las manos de la derecha arriba Las manos de la derecha arriba Libertad Se acabó Tu 5, 9, 2, 2, 2 Ya se acabó Se se bajó Cacatón 2 Se acabó Tu 5, 9, 2, 2 Ya se acabó Se se tardará Y trojan Tu 5, 10, 3, 4 Así viene Patria y vida Patria y vida Patria y vida Patria y vida Lo se oye en la hora Patria y vida Patria y vida Patria y vida Patria y vida Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir en la calle todos los días, vamos a seguir hasta que Cuba no se vive, vamos a seguir. El gobierno de Estados Unidos tiene que ayudarnos en esto. Vamos arriba, Cuba. Vamos a pedir la mentira. El pueblo pide libertad o más doctrina. No unimos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos. Lo que destruyeron con tu padre. Y digo, y que no sigan corriendo la sangre. Algo que le dijo que Cuba de ustedes. Se acabó. ¿Cómo? Tu 5-9. Ya se acabó. 60 años. Libertad para Cuba, libertad, 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 libertad. ¡Bien, Cuba libre! Estoy con ustedes, nada más. Estaremos aquí hasta la hora que sea. Tranquilar, como Alexander, gente de la zona. Estamos en vivo en la radio en estos momentos. El mensaje de ustedes acaba de... Estaban ustedes fuera de los Estados Unidos. Acaban de llegar aquí a casa, a Miami. El mensaje de ustedes para todos los amantes de la libertad que están en sintonía. Que quieren ver a Cuba Libre. Yo creo que llegó el momento. La única manera de la consistencia, mi gente. Esa gente está engañando al pueblo. Están dando noticias falsas. La mitad de Cuba no sabe lo que pasó hace tres días porque le tumbaron el internet hace tres días. Entonces, si ellos son capaces de hacer ese tipo de cosas con los que están ahí, nosotros somos la voz de los que están ahí que no pueden hablar. Entonces, levanten la voz y vamos a ir libertad. Y hasta que no nos hagan libertad, nos vamos a ir de aquí. ¡Arriba Miami! ¡Arriba Miami! Le queremos dar la bienvenida esta tarde a una persona muy especial que ha estado trabajando incansablemente. Hace un par de semanas atrás, nuestra comunidad sufrió una cosa trágica que fue el derrumbe del edificio Surfside. Es algo que todavía sabemos que hay víctimas de atrapados y continúa.